Aunque usted lo intente, no podrá contener la risa causada por estos dos personajes. Nosotros somos los artesanos, vivimos de lo que hacen nuestras manos, vendemos manillas, correas, tejidos bacanos y marihuana. Y los invitamos a ver a qué te hacemos reír en el teatrico desde el 4 al 13 de agosto, funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche.